vale chavales ya se puede entrar recordar aunque por aquí no lo puedo ahora mismo vale si lo pone no lo veo se supone que el día 7 es cuando empieza el gran mantenimiento este que va a durar tres días como mínimo de que no se va a poder entrar a lo que es el online del juego vale por aquí ahora mismo no lo pone pero lo había el otro día la cosa a ver anda algo no bien recordatorio vale hay pues este inicio de sesión hasta el día 7 que es cuando acaba el juego o acaba ojalá cuando acaba quiero decir de antes del mantenimiento vale que se me va la cabeza ahí estamos vale hasta el día 7 que es cuando empieza el mantenimiento ese bien en teoría vamos a ver si han puesto press the week y caja de robo en teoría no deberían haber puesto porque lo dura solo tres días como digo entonces vamos a ver si han puesto algo seguramente si no se han puesto a mí la cara que sé pero el robo no es verdad que era el robo duraba más claro el robo duraba hasta apoyar a la gente indignada entonces en plan si mantenimiento han hecho hoy actualización pero no puedo reventar otra queja bueno no pasa nada chavales pero el de wick y mal mané que viene de extremo un extremo no viene de interior creo y de nada han puesto uno de la liga han puesto uno de la liga japonesa porque porque les ha apetecido bueno y el haga este no venía una vez en los nominativos con otra posición no lo sé tenemos por aquí alex del cadiz hermano de chido fernández tenemos a groff completito usted medio centro curioso o shimen no hubo predicción porque primero porque me la pena bastante el juego y no sé si vamos a seguir subiendo vídeos habitualmente y directos y básicamente porque tampoco creía que iban a poner pero de porque va a durar tres días esto porque iba a haber mantenimiento este vale el gráfico como interior aquí lo tenemos está nominativo lateral izquierdo tal mané interior izquierdo no tiene posición delante de los centros ahí está y aquí está el estrés del torino tenemos a nelson que viene de extremo derecho creo que el normal viene de interior ahí está así la manga de brie de gea y neymar bueno ahora que gente que diga wow que es una mierda pero ahora gente que diga uff tremendo porque está más ney y está neymar no pero bueno una mierda vámonos bien cosas que hay que hacer antes del gran mantenimiento que a mí pues se me han ido puntos nominativos ¿por qué? porque más o menos entrar al juego pero si os venís aquí vale a nosotros nos caducaban 6500 puntos el lunes pasado no entramos o sea ni entré a ver que habían puesto sabía que tampoco iban a poner nada ¿no? pero bueno obviamente no hay nada nosotros nos caducaron esos puntos si miráis pues os pone cuando caducan los siguientes puntos ¿vale? nos caducan otros 2200 en 27 días bueno no hay problema ahora los nominativos ¿vale? en plan si venís aquí veis que esta caja de nominativos dura más días ¿vale? en plan esta dura 11 días y esta 11 días bien no es real esto ¿vale? la fecha real son esta ¿vale? esto que le queda a la caja de mina es lo que le queda a los nominativos estos porque no está bien calculado o bueno puede ser que después del mantenimiento que se supone que va a durar 3 días ¿vale? entonces tengas otros 2 últimos días puede ser ¿eh? puede ser lo que no se sabe es cuánto va a durar el mantenimiento pero bueno yo por si acaso os lo digo ¿vale? por ejemplo a mí me caducaban nominativos en otras cuentas el día 29-30 vale eso no hay problema pero los que me caducan por ejemplo el día 5 el día 6 el día 7 pues eso los he gastado ya porque pues porque va a estar el mantenimiento de hecho el que está el día 12 y caduca pues bueno ese supongo que dará tiempo porque del 7 al 12 supongo que del 7 al 10 ya se podrá ¿no? ya acabará bien muchas gracias por la resum y seguimos con esto vale aquí vale que dijimos que no tenía sentido esto que pusiera la caja esta de la liga mexicana el día de los muertos tal que duraba 70 días 60 días y que solo podía hacer 3 tiraditas como si fuese una de incluso tiene algo así no vale lo han cambiado ahora ya se pueden tirar pues las 11 así que el que se quiera hacer un equipo de eso pues ahí está bien ya está ¿no? a ver lo típico ¿no? que si vas aquí se te puede seguir sacando el la tirada gratis de la semana aquí en eventos vale aquí en Italian League aquí en el acuerdo factible pues aquí lo van a dar la tirada gratis en los premios de week aquí supongo que será un nominativo de 3 o 4 aquí está de 4 y el world wide de las 40.000 gps y las 5 monedas vale pues eso supone que pusieron también como para conseguir 2.000 y football point que no sé para qué porque ¿qué más dará los football point? o sea han caucado esos 2.000 y pico y ¿qué más dará? si no hay en qué gastarlo ¿no? así que nada chavales lo he dicho no estábamos subiendo vídeos estos días pero básicamente porque el fútbol me y más que nada hemos hecho estas novedades para recordar que voy a seguir jugando pues el tema de los nominativos y la historia ¿no? así que chavales nos vemos próximamente o no adiós así que chavales así que chavales Gracias.